Bueno, hola a todos Otro día de Perfus aquí en el infierno Seguimos donde nos hemos quedado en el capítulo anterior de Rhyme Dado de que como ha bajado bastante, o de hecho no hay casi visitas Y realmente puedo aprovechar mejor el tiempo colocando algunos videos en intervalos Los videos de Rhyme probablemente pasen a estar saltando un día Solo quería avisar eso No es nada seguro todavía, pero cabe la posibilidad A fin de cuentas estoy utilizando todo el tiempo de render que podría utilizar en otros videos Para hacer los videos de Rhyme Y como saben ya viene el evento del FGO O mejor dicho, ya está el evento de Navidad de FGO Por lo que voy a necesitar ese espacio también para poder renderizar y editar De nuevo, gracias por el apoyo a los videos Y también gracias a los que han estado viendo el directo de Fran Bow Que hemos estado jugando el día de anoche Seguramente para cuando ustedes estén viendo este video, seguramente ya ha pasado uno o dos días Pero igual recuerden que el fin de semana vamos a seguir con el juego Y vamos a tratar de completarlo el día sábado Si no lo logramos, probablemente haga un directo extraordinario el día domingo Como para poder completarlo y poder seguir bien la semana Sin necesidad de dedicar uno de los directos semanales A jugarlo Y poder dedicarle más al evento de Navidad Ahí Esto es un laberinto A ver Capítulo pasado Terminamos acabando con la criatura O el depredador de los cielos Que así le termina llamando Logramos avanzar en la torre Desbloqueamos el nuevo sector Que es una zona boscosa, lluviosa Tuvimos la alucinación De la tormenta Y vamos avanzando en el intrincado enigma Que es la cabeza de este pobre Arjuna A ver Lo único que sí estoy viendo Y que quizás me tenga que sacar un poco la cabeza Es por El orden Porque esto sigue un orden Pero no lo estoy muy bien No lo estoy viendo bien ¿Cuál es? Quizás tengo que ir por el otro lado Porque salgo por este Y entro por el otro lado Y ya estoy en esta parte Y me muero Bien, bien, bien A ver Esto es en la parte de aquí Hay dos accesos En la parte de arriba En la parte de abajo Hay tres A ver Si voy por aquí Ah Ok Y esto es Me jodes que encontré el camino Sin Solamente dando vueltas Yo pensé que va a ser más difícil Capaz que lo he hecho de pura suerte Agua Agua Ahí está Es un plenante millo invisible Ahí está Vamos a ver qué sigue Si la voz se escucha un poco baja Es porque bueno Tenemos que hablar un poco bajo Por el horario Probablemente para los próximos Ya estarán un poco más solucionados Este tema La verdad que se me sigue gustando bastante El entorno Si capta bien El aspecto ese frondoso Y muy natural Me hace calor al personaje Que interesante Parece la cara Del de Hello Neighbor Solo siempre suena el niño No le puedo gritar nada Esto es Si yo le falta la mitad de la cara De hecho parece que se estuviera preparado De forma Muy random Falta un brazo O el brazo Ah no Nunca se terminó de hacer Parece La estatua Vamos a ver Qué puede haber aquí Perdónenme si es que no Yo estoy buscando mucho Los coleccionables Pero Hay partes que realmente son Para largo Y una vez Terminada la historia Puedo empezar a dar vueltas Buscando los coleccionables A ver Supongo que aquí puedo bajar Sí Pero Antes de eso Vamos a ver Vamos a ver un poco más Que puede ser que encuentre algo más No creo que sea Solo estético Esta parte ¿Será posible ir por el árbol? No No se puede subir Pero de que es Imponente Estas lagartijas Están en todas partes ¿No será que le puedo trepar? A ver No Me gustaría subirme la cabeza Del personaje No me pregunten por qué Pero me gustaría subir Aparte El hecho de que indica con la mano La dirección También me hace pensar Bueno Vamos por aquí La verdad que me gustan bastante Los niveles acuáticos Pero me ponen tenso Porque si no tenés cuidado Con el control del agua O de las burbujas Te mueres Esos son los cristales Que utilizamos parece Para Que se exponen al canto Probablemente Subimos Está lloviendo Ah no Parecido Pero no Eh T, t, t Creo que tengo que subir En algún momento Al micrófono Porque probablemente No me estén escuchando muy bien Oh Se esté perdiendo Con el sonido del juego A ver De clavado Uno, dos, tres Ah, que bien Se puede Ok Este es un templo Bajo el agua O es un acceso Totalmente inundado Un poco de agua O está muy sucia El agua De la zona O está muy abajo A ver Por aquí Un poco más de agua Va Aire Esta parte No la puedo subir Por lo que veo Probablemente Podría usar La de miniatura Esta parte Sí, así también No te vayas a morir Vamos a subir así También está interesante Eso sí Bueno Vamos a seguir así No más La cantidad de burbujas Me hace pensar Que quizás Si haya algo Escondido Después veo El techo de la cueva Y no Descartado Corales Cristales La verdad Que los cristales Siempre son interesantes Cuando se los coloca Así En este tipo De ambientes Subacuáticos A ver Por cierto Si quieren que Juguemos Luego de terminar Farmbow Algún tipo De juego Random En los comentarios Pueden Ah mira No Me muero Me muero Me muero Me muero Si había algo Decía Si quieren Que juguemos Algún juego Random De alguna temática Más o menos Que sea acorde Para un directo No muy largo Uno, dos, tres Directos O si Algunos Que se les ocurra Pueden dejar En los comentarios También podemos Hacer gameplays Como video general Lo dejan En los comentarios O en discord Me los Lo dejan fichado Y yo después Los reviso También aquellos Que desarrollen Juegos Que no tengan Mucha popularidad Y quieren hacer Propaganda También son bienvenidos Siempre y cuando El juego me entretenga Obviamente Los puedo jugar Menos si trata De Boku no pico Ahí ya estamos hablando Terreno oscuro Y mejor no Ah Puedo seguir Por ahí también No Primero vamos Por la cueva Algo me dice Que hay algo Muy interesante Ahí abajo Oh es un glitch Una de dos Aquí tengo Más Más que Simplemente Control Doctor Compia el juego Si Rompia el juego Me ahogo Me ahogo Ah Mira Encontré un glitch Que interesante No creo Que sea posible Pasar por Debajo De esa parte Así que Bueno Ya saben Donde No tienen que ir Si llegan a jugar A ver Esta parte Que subir Así Si escuchan Vibraciones O un sonido Extraño Del micrófono No es Es porque Ya expliqué Hace un calor De animal De 45 grados Actualmente Ahí está Ahí Superficio Perfecto Bien Sube Salta Sube Otra vez Salta No ¿Qué me pasa En la cabeza No sé por qué Quiero subir ahí Si podía saltar Tranquilamente Por aquí Bueno En fin Hola Ceres oscuros Que me temen Parecen mendigos Más que otra cosa No me dejan acercarme A ver Por aquí Tiene que haber Un puzzle Que sirva Para avanzar A ver Esta parte Esto no lo puedo Controlar Por lo que veo Por lo que sí Tenemos que seguir por aquí Quizás Ah no Si lo puedo controlar Parece Veamos Ah Los tengo que Espantar con la luz Perfecto Me parece Una forma Muy cruel De vaporizar Espectros Vampiro Pero bueno Volverán a aparecer En otra parte Esto Si es interesante Son como si fueran Personas de arena Claro O sea Que se vuelven Personas que se volvieron Arena o sal Y al abandonar Su cuerpo Se volvieron Espectros Almas en pena Si Esto es para un Esto es para Miniatura Ajá A ver Quizás Si Me paro Aquí Vamos a hacer Firmarse Bien Capturé Pantalla Voy a meter Esa parte No No Proclamé Hola Bueno Si No Aléjate Lección Lección aprendida Me pueden quitar El alma Bajo el agua Hasta me do Miedo Bueno Aprendí que no tengo Que tocar Más A las personas De arena A ver Por acá Algo No No me fío Ya de eso ¿Por qué tanta agua? Va Tantas burbú What? Ah Uf Me sacó Un segundo Del juego Ahí está A ver Voy a tomar Un solo trago Más de aire Y Voy a intentar Yo creo que es un glitch Sí 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 Es un glitch Rápido 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 No 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 Ahí está Otro más Ok Ok Es enorme esto A ver ¿Por qué tantas de agua? Sé que están en varios sectores Y quizás es porque Si es que te ahogas Pero No hacía falta tantos Creo A ver ¿Habrá Llegará la superficie? Seguramente Mucho más abajo ¿Dónde estás? Ajá Ahí está Tomado Ahora ¿Esto qué es? Un árbol Saldo No creo que no haya Nada abajo Pero Vamos a intentar Una cosa Tiene que haber algo aquí abajo Ya voy Ya voy Tengo que ir Sacándole provecho A las burbujas A ver Ahí No A ver A ver Bien Sí Hay bloques Descendiendo Están abiertos Habrá que ver Vamos a bajar un poco más Quizás 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 sí pueda encontrar algo No, no hay burbujas No hay burbujas No hay burbujas No hay burbujas Bueno, vamos a avanzar Ahí voy, ahí voy, tomamos, ahí voy Partículas No, no, no me dejes Aguantame Dichoso tú que no tienes que padecer por los problemas de frame cuando cargue nueva data Voy a esperar entonces a que cargue toda la información correspondiente al sector ¿Ya? Bueno, no Bueno, a la mierda Ahí está ¿Hay algo aquí? Ajá ¿Qué tal si hay algo más aquí arriba para subir? Una fuente Otro tipo de arena A ver No me piensas acercar a ti Será atormentado Bueno, esto sí es importante Un coleccionable del pasado Una mirada al pasado mejor dicho Ah Ahí era lo que decía En la segunda se ve como En la primera es el nacimiento En la segunda se ve como Una enfermedad empieza a quejar a la madre Del príncipe O de él Del protagonista Todo se nota Todo se nota solamente por las flores que al inicio se veían en su pelo Y en la segunda imagen se veía como empezaban las flores arriba Estas manzanas Y las de abajo eran solo pétalos que empezaban a caer Y en esta, bueno, efectivamente es el fallecimiento de la madre Un mal que a muchos les toca presenciar en vida De hecho Es inusual que sea De lo contrario, pero Cuando te pasa de niño es otro tema A ver, que no se trae lo suficiente ¿Yo como hago esto? Ah, listo Ajá Por aquí Como que me da bola y no me da bola A ver, por aquí Por aquí Por aquí salto Ahí está La verdad que como empezó a atacar la maleza esta zona Digamos que el ecosistema y la estructura ya está con Conviven uno a Lado a lado Eso Tiene que agarrar la luna No ¿Qué? Ay, no me digas que aquí está La estructura esa bípeda Y algo me dice que el platonista no canta la canción del juego Sino lo que está cantando es Un cuento de cuna Esto también se pinta para una miniatura Esto también se pinta para una miniatura Por aquí no puedo avanzar No, no puedo La esfera aleja los espíritus Supongo que es la esfera de la luz La que da luz o energía ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? A ver, dime, dime Dejarla aquí Ah, mira Es verdad Oye, pues sí No Vamos por otra Ay Vamos por aquí Rápido, 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 ahí está Y cual Harry Potter me quedo sin salida Ok Esto ya lo sé O más o menos A ver, entonces Tengo que colocarlo aquí Con eso se abre la puerta Con eso se abre la puerta Pero aquí falta algo Ahí Creo que falta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ah, ah Amigo, una estatua Aquí tengo que poner la estatua Y tengo que ponerme ahí Para poder abrir eso Un poco de tos Pero a ver Creo que hasta aquí nomás lo dejamos Gracias por ver Gracias por ver Próximamente tendremos que conseguir Ese tipo de Mecanismo bípedo Como un ojo Que está ahí Tallado Nos vemos en el próximo video Si pueden, compartan, suscríbanse O denle like Todo a gusto de ustedes Nos vemos en otro directo O en otro capítulo de Rhyme Yo soy Pantewos Bye Hasta aquí No 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 Gracias por ver el video.